¿Quieres mantener segura tu cuenta de Facebook y desconectarte de cualquier dispositivo sospechoso que pueda haber iniciado sesión sin tu permiso? En este vídeo, te mostraré exactamente cómo comprobar los dispositivos de inicio de sesión de Facebook en tu iPhone para que puedas cerrar sesión rápidamente en cualquier dispositivo que no sea el tuyo. Es una forma rápida y sencilla de asegurarse de que nadie más accede a su cuenta. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para saber cómo empezar. Abre la aplicación móvil de Facebook y toca estas tres líneas en la esquina inferior derecha de la pantalla. Una vez en la página del menú, pulse sobre el icono del engranaje situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Así que una vez que estés en la página de configuración y privacidad, toca donde dice contraseña y seguridad. Como puedes ver, hay una sección llamada donde estás conectado y solo se muestra los dispositivos conectados. Si quieres ver todos los dispositivos conectados a tu cuenta de Facebook, toca donde dice ver todos. Y ahora podrás ver una lista de todos los dispositivos que han iniciado sesión en tu cuenta. Si encuentras un dispositivo que no reconoces, simplemente toca en estos tres puntitos justo al lado del inicio de sesión y toca encerrar sesión. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!